Bueno esta es una 2021 Silverado Custom Esta es plástico opaco Ordené estas piezas en Amazon Y es el negro glass Esto va aquí Va pegado con 3M Vamos a limpiarlo con alcohol Y vamos a instalarlos y a ver como nos queda Bueno ya están instaladas La verdad están más o menos No son una cosa Que tú digas Pues también perronas Pero no No quedan bien Bien exactas pues Aquí se ve el gap Todavía del lado del otro Pero pues si las ves así No se nota Pero ya te acercas Y todas tienen el mismo gap Todas Todas tienen el mismo gap Se cambia la vista Se mira más Pues brilloso de lujo Pero ahí está Acá queda bien Acá queda bien Acá queda bien Pero no se nota